¿Cómo están amigos de Espuelas y Caballos? Pues por ahí este 23 de diciembre andarán las cámaras de Espuelas y Caballos en los 15 años de Alma Yareli Ramírez por allá por el ejido Prager Guerrero conocido como La Laja de Ocampo, Tamaulipas a eso de las 12 del mediodía por ahí será ahora sí la misa en Ocampo, Tamaulipas en la iglesia Santa Bárbara y por ahí empieza una bonita cabalgata a eso de las 2 de la tarde del Rancho La Soledad hasta el ejido La Laja y por ahí a las 3 de la tarde será esa rica comida del rancho esa barbache, ese asadito ahí en el ejido Prageris Balboa conocido como La Laja de Ocampo, Tamaulipas y por ahí en el bailongo estará el grupo Lobo de San Luis Potosí y desde San Luis Potosí hasta el meditito Estados Unidos primo desde el concurso Lobo de San Luis pues recuerda a todos los invitados llevar su cubrebocas, su piel antibacterial y pues ahí andaré en las cámaras de Escuelas de Caballos grabando esta bonita quinceañera de Alma Yareli Ramírez por allá por el ejido Prageris Guerrero conocido como La Laja de Ocampo, Tamaulipas Dios me los bendiga mucho y arre porque nos alcanza y ase battle y ase battle y ase battle a la Laja de Ocampo, Tamaulipas